muy buenas amigos otra vez en nefar speed buyback y esta vez os traigo el magda rx7 spirit r tiene 311 calles de potencia de velocidad punta 262 y de 0 a 100 en 4,4 segundos y nada lo vamos a tunear por fuera y le voy a dejar los colores que tiene porque son los principales o sea que a ver este capó nada me da a mi que no le voy a dejar los mismos colores a ver no es igual ponerle voy a poner este de magda a ver los faros bueno al final el coche va a ser gris por lo visto estos me gustan más a ver si lo ponemos de magda también de magda mismo le voy a poner esos estos normales aunque no se cuales hay más a ver uff este esta super ensanchado eh y este bueno no lo voy a dejar el que tiene luces traseras no las hay más como más blancas así y es que así negras no me gusta no me gusta puerta del maletero vale normal el escape si que se lo voy a cambiar este negro alerón a ver que alerón tiene el de magda sistema sonido venga se lo vamos a poner no me deja cambiar la parte de arriba vale si el techo vale si perfecto así y ahora le voy a cambiar las llantas que le voy a poner una de de muchos radios creo yo mira por ejemplo estas que son muy parecidas a las que tiene y así en gris las pinzas de albejas las que tiene también llantas me va como lento el juego no se porque estas y las hacemos un poquito más grandes me va muy lento el juego no se porque pero uff pues la suspensión si se la bajamos a tope y le vamos a poner la suspensión neumática para ver como queda ya esta instalada vale si y nada este es el coche asi ha quedado el mata rx7 la verdad es que esta mas guapo asi en en gris esta mucho mas guapo por lo menos a mi me gusta mas y nada vamos a ver si coge los 262 pero primero voy a poner la suspensión la suspensión neumática a ver si a ver si baja algo o no porque la verdad es que pues no se a ver a ver si baja o no vale apagamos vale si abajo bastante de atras eh uy perdon por el mareo y delante tambien bueno la verdad es que esta super pepina asi bajo ojala se pudiera conducir asi abajo pero como no se puede pues nada y nada y nada lo vamos a probar a ver si coge los 262 lo voy a probar en esta recta misma como viste un sonido super guapo uff 262 ponia que coge ya ya vamos por 200 casi ahora 222 252 wow va de lujo este coche eh pues nada hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado si es asi dejen su like y suscribiros un saludo adiós adiós adiós